cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimientos también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur he leído muchos artículos y muy profundos sobre este tema del coronavirus porque pues se dicen tantas cosas pero yo me remito artículos serios artículos profundos artículos científicos no a esa cantidad de barbaridades que se dicen por las redes sociales la cantidad de cosas que inventan muchas personas que difunden noticias noticias falsas noticias absurdas noticias locas eso ocurre de todo no yo tengo una inmensa fortuna y es el hábito de leer yo leo todos los días hace 48 años y escribo todos los días hace 48 años entonces para mí leer es un gran placer yo tengo incluso conocidos que leen un texto y les escocen los ojos les duele la cabeza se marean les da sueño les da taquicardia mejor dicho les pasa de todo por eso no leen ni un sobre mientras que a mí que tengo el hábito de la lectura yo puedo leer muchos artículos de hecho estos días que estamos en este encierro que yo respaldo he leído mucho yo puedo estar en un computador buscando artículos y puedo leer tres horas cinco horas seis horas siete horas y leo y leo y leo a ver qué hay igual veo videos videos también que me dejan una enseñanza pero dentro de estos artículos que he leído me encontré uno de paula casas que me parece muy importante compartirlo con ustedes a propósito de este tema del coronavirus es improbable que el coronavirus haya surgido de un laboratorio dicen los científicos entonces usted por lo menos ya tiene una versión distinta que dice para mí eso no surgió de un laboratorio porque eso se está diciendo que fueron los gringos que fueron los chinos no demoran en decir que fueron los colombianos los que se inventaron el coronavirus o los venezolanos para poder determinar de dónde vino el virus y cómo infectó a los humanos un grupo de investigadores analizó las secuencias genéticas del SARS-CoV-2 cuando compararon esos datos con los de la secuencia del genoma de las otras capas conocidas como coronavirus determinaron que este nuevo virus se originó a través de procesos naturales del coronavirus SARS-CoV-2 que hoy hace presencia en 146 países se ha dicho que fue fabricado en un laboratorio de Wuhan, China donde se confirmó el primer caso en diciembre del 2019 el senador norteamericano Tom Couton en su cuenta de Twitter insinuó el 30 de enero que en esta ciudad está el único superlaboratorio de nivel 4 de bioseguridad de China que trabaja con los patógenos más mortales del mundo para incluir, sí, el coronavirus lo que pasó por alto Couton es que las instalaciones BSL-4 como se conocen, este tipo de laboratorios cuentan con un nivel de seguridad muy alto la principal razón allí trabajan agentes peligrosos que son potencialmente mortales como por ejemplo el virus del ébola por la misma complejidad de la ciencia que desarrollan estos centros tienen que contar con sistemas de ventilación adecuados paredes reforzadas sistemas de seguridad construcciones apropiadas Estados Unidos también cuenta con varios de estos biolaboratorios pero esta no es la única teoría conspirativa incluso en China se dijo que en Estados Unidos construyeron el virus y lo lanzaron a este país en noviembre del año pasado Shao Lijian portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó el 12 de marzo una intervención del director de los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos Robert Redfield en la que admitía que algunas muertes por influenza de estadounidenses se habían identificado como de COVID-19 la enfermedad que produce el nuevo coronavirus un estudio publicado en Nashua demuestra lo contrario para desmitificar todas estas hipótesis algunos científicos se dieron a la tarea de analizar las secuencias genéticas del SARS-CoV-2 y así determinar de dónde vino el virus y cómo infectó a los humanos Christian Andersen, PhD profesor asociado de inmunología y microbiología de Script Research y autor principal del estudio explica a ScienceDale que al comparar los datos disponibles de la secuencia del genoma para las cepas conocidas de coronavirus podemos determinar firmemente que el SARS-CoV-2 se originó a través de procesos naturales el grupo de investigación llegó a esta conclusión luego de estudiar las espigas que están en el exterior del virus y que, por su parecido a una corona hacen que se llame coronavirus estas armaduras son las que utiliza el virus para atrapar y penetrar las paredes externas de las células de las vías aéreas en humanos y animales se centraron específicamente en dos características relevantes de las espigas la primera es el dominio de unión del receptor RBD que es una especie de gancho que hace que el virus se adhiera a las células huésped en las que la persona contagiada y es la parte más variable en las de la persona contagiada y en la parte más variable la otra es el sitio de escisión que funciona como una apertura molecular que permite que el virus se abra paso y penetre las células huésped el SARS-CoV-2 infecta la célula cuando se fusiona a su membrana de lípidos luego, cuando ya está adentro libera una porción de material genético llamado ácido ribonucleico ARN tras varios análisis los expertos encontraron que un fragmento del RBD de las espigas había evolucionado para atacar efectivamente una proteína en el exterior de las células humanas llamadas AC2 que es el receptor involucrado en la regulación de la presión arterial según los resultados esas espigas fueron muy efectivas en la unión de las células humanas por lo que concluyen que era el resultado de la selección natural una vez descubrieron que el SARS-CoV-2 era producto de evolución natural los científicos plantearon dos posibles escenarios uno en el que el virus evolucionó a su estado actual por medio de la selección natural en un huésped no humano podría ser del murciélago como se planteó en un principio y posteriormente saltó a los humanos una situación similar a la que ocurrió con otros coronavirus como el MERS que surgió de un camello o el SARS que fue por la exposición directa de civetas un mamífero carnívoro aunque hasta el momento no hay casos documentados de transmisión directa a murciélago humano se sugiere que un huésped intermedio estuvo involucrado reseña el estudio el otro propone una versión no patógena del virus que saltó de un huésped animal a humanos y luego evolucionó a su estado patógeno actual pero dentro de la población humana un ejemplo que exponen los científicos para este caso es el de algunos coronavirus de pangolines quienes tienen una estructura RBD muy similar a la del SARS-CoV-2 la otra proteína de espiga el sitio de escisión quizás evolucionó dentro de un huésped humano posiblemente a través de la circulación limitada no detectada en la población humana antes de que comenzara esta epidemia señalaron los expertos además de plantear estos dos posibles escenarios los expertos estudiaron algunos datos sobre su estructura molecular algo así como la columna vertebral de este nuevo virus e encontraron que esa estructura del SARS-CoV-2 difería sustancialmente del SARS y del MERS los otros dos tipos de coronavirus que se conocen Andersen cuenta que estas dos características del virus las mutaciones en la porción RBD de la proteína espiga y su columna vertebral distinta descartan la manipulación de laboratorio como un posible origen del SARS-CoV-2 aunque los científicos lograron demostrar que este nuevo coronavirus surgió de manera natural Andrew Rambul coautor del estudio advierte que en ese momento es muy complejo saber cuál de los dos escenarios es el más probable para el origen de este virus eso sí advierten que en el caso de que el SARS-CoV-2 haya llegado a los humanos en su forma patógena actual por medio de una fuente animal es probable que aumenten a futuro los brotes porque la cepa del virus que causa la enfermedad aún podría estar circulando en la población animal y podría llegar de nuevo a los humanos entonces digamos que en términos generales y con palabras simples los científicos investigadores dicen que no es cierto que este coronavirus se haya fabricado en laboratorios de China o en laboratorios de los Estados Unidos sino que fue algo así como una evolución natural ahora ¿de dónde salió el virus? no se sabe y eso será lo que se va a investigar o lo que se está investigando de momento ya se conoce una noticia que dice que en China están en capacidad de producir masivamente una vacuna contra este coronavirus que tantos muertos ha dejado de momento nosotros acá cumpliendo con la cuarentena encerrados acá leyendo estudiando descansando llevaba muchísimo tiempo sin descansar adecuadamente estudiando viendo videos cocinando comiendo rico y esperando a ver qué ocurre planeando las cosas que se van a hacer apenas regresemos a la normalidad si es que tenemos la salud para hacerlo y pues todo bien digamos que viendo las cosas con positivismo teniendo los cuidados pertinentes haciéndole caso a los científicos hay que hacerle más caso a los científicos que a los políticos sobre todo a los políticos populistas entonces hombre yo siempre he dicho que eso tiene que hacerle caso a los médicos los médicos estudian como 8 años después estudian 2 más 10 después 2 más y hay médicos que llevan estudiando 10, 12, 14, 16, 18, 20 años y si uno estudia 20 años o 30 pues alguna cosa tendrá que saberlo por lo menos un médico debe saber más de medicina que un político y un médico debe saber más de medicina que un ciudadano común y corriente como yo o como usted o como esas personas que vienen inventando todo tipo de remedios que no sirven para nada y que a lo mejor agravan las cosas o un médico tiene que saber más que un sobandero a mí me parece absolutamente increíble que haya personas que se tronchen un pie y se vean para donde un sobandero me parece increíble y un sobandero los coge quien sabe a qué costo y destruyendo qué por dentro y les acomoda los huesos les pone una venda les echa pomada que quién sabe qué pomada será les cobra 10 mil pesos y lo manda para la casa y uno no sabe qué daño le hicieron los que tienen oiga si el sobandero tuviera por ejemplo cómo sacar radiografías yo hasta me dejaría sobar pero un sobandero que no tiene ni idea de qué está hablando y no sabe ni dónde está parado es el al donde recurren las personas cuando juegan fútbol y se tronchan un pie y allá los enderezan y dicen ay ya me duele menos y el problema es qué ocurrió con sus tendones qué ocurrió con los tejidos blandos cuál fue la destrucción que se creó qué le va a ocurrir a ustedes pues si un día se troncha un pie vaya donde un médico que le tome una radiografía y que después le diga qué es lo que hay que hacer y que le acomode los huesos y que si es necesario lo ingrese pero ya vio por dentro cómo está eso y cómo lo daño menos bueno a quien desea un resumen de mi libro no mejor el curso completo de así se habla en público con audio y videos videos y el libro o el curso el poder vendedor de la atención telefónica video y el libro los dos los va a adquirir por el precio de uno durante el mes de marzo me llama y le digo qué hay que hacer mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa la presentó